Estamos lanzando esta jornada de patrimonio, que para nosotros es muy importante porque venimos trabajando hace mucho tiempo para que mostremos nuestro patrimonio, lo tangible, lo intangible. Y para eso hemos trabajado junto con la Cámara de Diputados, por eso nos acompaña la diputada Adriana Olima, que es la Presidenta de la Comisión de Cultura y Educación. Está nuestra Directora de Patrimonio, que también ha trabajado durante mucho tiempo para que esto se realice. Y bueno, en este acto de lanzamiento vamos a plantear la necesidad de revalorizar el patrimonio de nuestra provincia, que como una de las provincias más importantes del noroeste en esta materia, nosotros tenemos que estar atentos y trabajar para poner, reitero, en valor todo nuestro patrimonio. La Cámara de Diputados se ha apoyado desde este tipo de iniciativas. Sí, ahora estoy presente acá, una para acompañar a lo que es la Secretaría de Cultura, voy a hacer entrega de lo que es la declaración de esta jornada de patrimonio de la provincia. Sé del trabajo que vienen realizando y que pasan varios proyectos de patrimonio dentro de la Cámara de Diputados. Es un trabajo, no desde ahora, desde hace bastante tiempo, sé del compromiso de cada uno de los profesionales, técnicos que integran la Secretaría de Cultura y ahora su cargo con su secretario, el profe Víctor Robledo, es como que le están dando otra mirada. La cultura somos todos, somos lo que hacen nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que llevamos arraigado, y creo que esto es lo más importante, el trabajo. Y hablar de patrimonio, en nuestra provincia tenemos dos declaraciones importantes de patrimonio intangible que hace poco, que es el Tincunaco, y también un patrimonio de la humanidad como es Capañán y también el Talampaya. Así que creo que esto es importante, seguir trabajando en todos estos temas, que a los riojanos, a todos, nos van haciendo crecer más y contagiarnos de toda la cultura y todo lo bueno que tenemos. Señora, en este caso, cuando esto que se pone en marcha, ¿cómo se ha programado para lo que tiene que ver con este día? Bueno, estos son tres días de trabajo, hasta el 22, que es el Día Provincial del Patrimonio, el 22 de octubre, que cerraremos la jornada. El primer día, hoy, aparte de la inauguración, trabajamos el tema Orígenes, ya inició un taller de cestería con los niños en el mercado artesanal. El segundo día trabaja Mestizaje y Sincretismo, que también tiene sus talleres y sus espectáculos al final del día. Y el tercer día vamos a trabajar Patrimonio y Desarrollo. La idea de la jornada, justamente, es que entre todos comprendamos que el patrimonio no es algo estático, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que vivir a conciencia y que nos ocurre todos los días y nos ayuda a seguir adelante.